Brasil es un país que pertenece a América del Sur y es un país exótico con una cultura emocionante y gente cálida. Sin embargo aquí te traemos un top donde han aparecido en Brasil cosas súper extrañas y bizarras. Aquí te mostramos algunas. Un delfín rosado fue encontrado en el Amazonas. Se trata de un raro espécimen mamífero que es tan extraño que se encuentra directamente en vías de extinción. Este delfín hace vida también en el río Orinoco. Descansa por poco tiempo y a diferencia de los delfines de mar, este no tiene soldada la espina dorsal con la cabeza, lo que le permite gran capacidad de movimiento. Son prácticamente ciegos ya que su visión se ve afectada por las corrientes de los ríos Amazonas. Y sí, los delfines normales son de mar, pero este es de río. Una rara especie de serpiente fue encontrada durante una inspección de una presa hidrólica en el río Amazonas. Esta serpiente es ciega ya que no posee ojos y está más estrechamente relacionada con la salamandra, que vive en la parte inferior del río Madeira. Lo que más llama a su atención es la forma de miembro reproductivo masculino. Y por favor no seáis malpensados que es una serpiente. Una rara especie de dinosaurio fue encontrada en una expedición. Se presume que este reptil tenía la capacidad de volar y que sus alas podrían llegar a medir en vuelo, con los brazos desplegados, unos 5 metros de longitud. Los expertos aseguran de que no tenía dientes y que se extinguió hace unos 115 millones de años. Lo más curioso del descubrimiento es que en Brasil tiene los parientes cercanos demasiado lejos. En China se ubica su pariente más cercano. Esto demuestra lo poco que saben los científicos acerca de la distribución e historia evolutiva de este grupo de criaturas. Otra curiosidad que existe es una nueva especie de araña que fue descubierta en Brasil y se le denominó Pumbalenon, en honor a John Lennon. Aunque no es una especie muy grande, mide aproximadamente 34 milímetros, pertenece a la misma familia que la teraposa blondi. Un lagarto sin patas fue descubierto en una expedición científica en Brasil. La expedición estaba compuesta por investigadores estadounidenses y brasileños. El lagarto sin patas pertenece a la familia de la bachea y se parece a una serpiente aunque dispone de un hocico muy puntiagudo, que le ayuda a moverse sobre la capa de un suelo especialmente arenoso. Y hablando de serpientes, hayan en Brasil una anaconda gigante, más específicamente en el Amazonas. La serpiente mide 32 pies de largo y pesa unas 881 libras de peso. Los que la descubrieron fueron unos trabajadores que realizaban una explosión en una cueva de Altamira, en el estado brasileño de Pará. La tuvieron que levantar con una grúa y todo quedó grabado en vídeo. Ha causado el rechazo de quienes lo han visto porque parece que la serpiente está muerta. Aunque muertos estaríamos cualquiera de nosotros si nos la encontráramos. Porque menudo pedazo de bicho. Y amigos, parados a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!